Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando de manera muy... Impaciente. Impaciente, exacto. Es el momento en el que Tico Man cuenta de 1 a 10 en forma didáctica. ¡Perdí! ¡10 en un minuto! ¡Adiós! Sí, todo es rápido. Todo como flash. ¡Ah! ¡No, ya no! ¡Ah! 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 ¿Y estos son? Vas a tener que hacer el sonido, pero al revés. A ver. Hoy fueron personajes que se conocieron a otro... A su mismo personaje en otro momento en el tiempo. Sí. O sea, que personajes que se encuentran con su versión más joven. Que viajaron al revés. Spoiler, hermano. Entonces, ese es un gran spoiler. No, pero ya tiene algo de años esta serie. Bueno, la número 1, Fate Stay Night. Sobre todo el personaje principal, que se llama Shiro Emiya. Que en un momento... Bueno, para empezar, Fate Stay Night es una serie, un anime, donde se ve la guerra por el Santo Grial. O sea, hay varios combatientes que todos son magos y que pueden invocar a un campeón de diferentes puntos de la historia para que sean sus peleadores y el que queda al final gana el Santo Grial y le concede un deseo. Entonces, Shiro Emiya es el protagonista de la serie. Y uno de los sirvientes de otra maga, de una maga, es Archer, que es el tipo que está ahí de pelo blanco. Entonces, eventualmente, la sorpresa que dan es de que estos magos pueden invocar campeones de toda la historia, incluyendo el futuro. Y que Archer es la versión futura de Shiro Emiya, que se hace un guerrero. Según yo, invocaron y salió un campeón de ajedrez. Podría ser. Podría ser. No va a durar mucho para... Bueno, entonces ahí está. Hasta se pelean entre ellos. No, el viejito no tendría que haber sabido ya quién se lo ganó, pues. Pero es que es de... Es que es realidad externa. Ah, pero él sí sabía que desde un principio que él era el futuro del bicho. Por eso lo veía así, pata monocero. Bueno, el número dos, el proyecto Adam. Ah, bueno. El Ryan Reynolds. Con su... Con su Ryan Reynolds. ...Renoldcito. Ah, Ryan Reynolds. ...Renoldcito. ¿Qué bicho para mí que actuó un buen Ryan Reynolds joven? Yo no la he visto, pero ahí está. ¡No la he visto! Es buena. Es una película que toma lugar... Bueno, viene del año 2050. Este es un piloto que viaja al pasado, supuestamente para salvar a su esposa, pero choca a medio camino en el año 2022. Entonces, la nave por seguridad no le permite viajar. Porque dice, ah, este está lastimado, entonces no es seguro. Entonces, llama a su niño anterior. Le dice, ah, vos estás sano, tenés mi mismo ADN, así que podés activar la nave. Y para eso lo necesitas. Y después... La película es buena. Asumo que hay un rey azul y que tienen que destruir un ejército. Creo que no, fíjate. Pero es divertida, es buena acción. Y el Ryan Reynolds actúa Ryan Reynolds. Él está. Y el bichito también. Y lo hace bien. Ok. Bueno, el número tres. Thanos. Que en la serie de Thanos del 2017, creado por Donny, escrita por Donny Cates, hay una parte donde Thanos conoce, bueno, Thanos conoce a su versión futura, que se hace llamar el rey Thanos. Que este, para complacer a la muerte, empezó a matar así gente por toda la galaxia, hasta que la dejó vacía. Casi no dejó a nadie ahí. Entonces, al final está así como que, bueno, ya maté a medio mundo aquí, entonces... Y este hija puta todavía no me lo suelta. No me lo suelta. Pero yo quiero estar con ella, pero para eso necesito morir. Y nadie me puede matar. Entonces llama a su versión más joven para que vaya a matarme, cabrón. Y si te das cuenta, el diseño te recuerda al rey Conan. Ya cuando Conan sale viejito, con marbudo en su trono. Claro. Entonces, bueno, aparte de la serie es eso. Es buena. Esta sí la leí yo. Es una miniserie. Imagínate cuánto tiempo que me dan el pelo de los sobacos hasta por arriba les sale. Fíjate que este... Se lo peinan. ¿Cómo se llama? No reconoce. ¡Ah! Nunca más lo vamos a ver. El número cuatro, Avengers Endgame, donde el... Viajan al pasado, casi no se encuentran. El que sí se encuentra con su yo anterior es el Capitán América, que pelea con su versión de la batalla de Nueva York, porque asume que es Loki. Es Loki. Es Loki disfrazado. Entonces, estoy ahí peleando. No sé si... O sea, a medida pelea hubiera dicho, no, este pelea igual que yo. No sé si Loki... Lo más Loki para... Loki es un vergon. Creo que también le dieron sueros de super soldado. Y que culita más vergon. Mira esas pompas. Esas Américas. Porque ahí Tony Stark conoce al papá. Tony Stark conoce al papá. Al papá no se encuentra. Él se ve, él se ve, pero no interactúan. Se ve de niño. Se ve de lejos. Ah. Sí, no. Es que ahí no están tan diferentes. Él está... Acuérdate que él ve cuando él se tira del... Se tira del... Y él está afuera. Ah, no. Es que ellos se ven así. Se ven. Ven a Hulk salvaje ahí. Deja a ver, deja a ver. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Número 5. Dragon Ball. Sobre todo Trunks. Ah, sí. Que en... Me acuerdo que en Dragon Ball Z se conoce a su yo anterior, pero es un bebecito. No lo pasaba llorando cuando llegaba el otro. Ah, creo que lo chinea al final. Y que, eh, qué bonito. Pero ahí no hay... Realmente no hay mucha interacción. Ya en Dragon Ball Super, ahí sí, vuelve a salir villanos en el futuro. Entonces regresa al pasado y dice, ay, mire, ayúdame. Entonces, ahí se ve con Kid Trunks, el niño Trunks, que ahí anda de novio con May, que ha sido reducida de edad. La May. La revirtieron. ¿Cuál de los dos anda de novio? El niñito. El niñito. Entonces la May ve al Trunks viejo y dice, ay, se queda enamorada de él y el otro Trunks, ay, ¿qué onda conmigo? Entonces, se hace un triángulo amoroso con dos que son la misma persona y la niñita. Y después averiguan de que llega la May del futuro y el Trunks bebe, ay, así con la bicha. Pero es que en el futuro también andaba con la May. Es que caballo, son parejas. Entonces, se hizo como comedia romántica el tránsito en ese momento. Pero fue mínimo, o sea, no. Más que nada el verga. La número seis, la serie o miniserie de la DC llamada The Kingdom o El Reino, que esta salió un poco después de Kingdom Come, donde sale que hacen un retorno los personajes de Superman, Mujer Maravilla y Batman del futuro, de ese futuro. Guau, pero las portadas son igualitas a las de Kingdom Come. Mira, esta miniserie fue una decepción por eso, porque el arte estaba en el otro lado de la escala del arte de Alex Ross. ¿Qué Kingdom Come con Alex Ross y mira esa? Sí, nada que ver. tiene que regresar al pasado. Alex Ross fue tan bueno que le dio vuelta otra vez al diálogo. No, es que no es el mismo artista, este es otro artista. Este es otro. Entonces, ha enviado que es el Gog, o Magog, no, es Magog, que está, que regresa a nuestro tiempo a tratar de matar a Superman. Entonces, con eso haría una paradoja en el tiempo. Es un grande verga, entonces, regresa al Superman del futuro con Mujer Maravilla y Batman a tratar de ayudarlo. Aparte que se ha raptado al hijo de Superman del futuro. La número siete, la película de Dexter's Laboratory llamada Eagle Trip o el viaje de Ego, en la cual Dexter usa una máquina en el tiempo para viajar a distintas partes de su historia para conseguir ayuda para derrotar a Mandark, que también ha hecho lo mismo, que tiene varias versiones de Mandark a través del tiempo. Yo creo que solo el cerebro de Mandark era. Pero enorme la clase. Pero esta fue película, pero de televisión. Ajá, sí, TV Movie. ¡Hey! ¡Oh my God, Douglas! Y 4.93 Tengo que llegar a ese dólar. Y no falle medio de gente. Ojalá se resuelva esa huelga de escritores pronto y no tengan que hacer el extra esfuerzo por el momento. Quería colaborar. ¡Salud! Así que muchas gracias a Douglas González. Gracias Douglas. Bueno, entonces ahí ven las versiones de Dexter. Hay uno que es todo chivazo que se ha hecho guerrero legendario. Y ya, viejito. Pero lástima que la versión adolescente que es tan luce que parte de la comedia, lo sé, pero... Bueno, déjame ver... Justo todo lo que vamos a decir. La número 8. La serie de Hulk, el futuro imperfecto. Aunque aquí es Hulk de nuestro tiempo que viaja al futuro cuando su versión... Hay una versión futura de Hulk que se hace llamar The Maestro. El Maestro. O sea, en español era The Teacher. El Teacher. El Teacher. Entonces, ahí llega ese tiempo y hay pelea. Hay de ver qué. Entonces, sí, en esta... El Maestro hubo... Parece que hubo guerra atómica y como él es radioactivo, entonces realmente le hable a chonga y aprovechó para matar y conquistar a una buena parte de los Estados Unidos. La parte que sobrevivió, porque todo lo demás está irradiado con mutantes y desolado. Entonces, él, el jefe ahí tiene su harén y sus concubinas y su gobierno corrupto. Y todas las concubinas caminan como vaqueras. Andan bien escaldadas. A ver por qué. Deja ver, deja ver, deja ver. Ah, sí. La número nueve. Volver al futuro. Sobre todo en la parte dos, que es cuando tienen que ir al futuro a ver diferentes versiones y después al pasado a ver otras versiones. Ahí vemos, por ejemplo, al Doc Brown que se encuentra con sí mismo. Ahí habían dado como que la advertencia de que si te ves con tu yo anterior, si se ven diferentes versiones del tiempo. La continuidad. Espacio temporal. Pierde la continuidad y después le valió vergas con Biff porque él interactuó un montón con el Biff y todo y no pasó nada. Me encantó cómo utilizaron la división del parabrisas para ocultar el hecho de que están sobreponiendo la escena. En el caso de Biff, por ejemplo, él no sabía que él era su yo futuro, sino que, ah, este viejo que me está viviendo diciendo cosas. Siempre pensaba que él estaba haciendo propuestas indecentes. El Doc Brown no se deja ver la cara, solo habla, pero no... Y la Jennifer, la novia, es así, se ve de frente y ¡ah! y ¡pum! se desmayó. Elizabeth Chu. En esta era todavía Elizabeth Chu. Sí. No la habían cambiado. Es que la cambiaron, entre película y película. No. La primera no era Elizabeth Chu. Ajá, la primera película no era Elizabeth Chu y en la segunda en adelante ya fue Elizabeth Chu en todas. Y en la número 10 pongo a Bruce Willis porque él tiene por lo menos tres películas en las que se ve con su yo anterior. Una es The Kid, que es una de Disney. Buena movie. Es atípica de Bruce Willis porque no es de acción, sino que es una comedia familiar. Él ha hecho una o dos, tal vez, no sé. Esa creo que es la única. De ahí está Looper, donde es una de viaje en el tiempo que es un asesino y que él se tiene que matar él solito, pero no, que él viene a cambiar la historia, que no hay que aportar. Es un solo de película. Y también, pero este es casi cameo, es Twelve Monkeys, Doce Monkeys. Ah, es cierto. Donde al final, al final, él había contado de que él en su juventud, cuando era niño, vio que mataron un tipo, que no sé qué. Entonces, al final de la película se ve él como el tipo que matan y se ve su versión joven en un aeropuerto. que lo ve morir en un aeropuerto. Y van a abordar un avión. Entonces, ahí como que se cierra el bucle. ¡Qué bueno! Este último me gustó bastante. Veamos. Más por Mr. Willis, que ahorita está en una etapa difícil de subir. Sí, entonces, él tiene bastantes en su haber. Ya me voy. ¡No!